Gracias por continuar con nosotros, ocho de la mañana con veintiséis minutos, como le mencionaba al inicio de este espacio informativo, el día de hoy tenemos entrevista aquí en el estudio, está con nosotros Héctor Romero Lecanda, director general del Instituto Tamaulipeco de la Cultura y las Artes, ELITCA, aquí en Tamaulipas, director, bienvenido, un gusto saludarlo. Muy amable, es un gusto estar aquí. Recién llegado y chambeando. No hay ni otra. A eso me trajeron. Así es. Y la verdad muy contento, muy contento de estar con ustedes y muy contento de estar aquí en el Instituto Tamaulipeco para el Cultura y las Artes. Y agradecido, por supuesto, con este encargo, con esta encomienda del señor gobernador, a quien le agradezco la confianza y, por supuesto, el compromiso que tenemos para no quedarle mal a ningún tamaulipeco, a ninguna tamaulipeca. Director, llegas por la Puerta Grande, ¿no? Inicio de la vigésima segunda edición del Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano. Sí, la verdad. Iniciamos mañana. Iniciamos ya mañana. Y sí, la verdad, la Puerta Grande, porque es un festival que la gente estaba anhelando, que regresara y regresara a todos los escenarios, que regresara a los municipios donde la gente tuviera la oportunidad de participar, de admirar. Y, afortunadamente, desde el año pasado, el gobernador, el doctor Américo Villarreal, dijo, el festival tiene que recuperarse, fortalecerse, y es lo que estamos haciendo. El año pasado fue nuevamente el festival, ahora en esta versión de Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano. Y este año estamos muy contentos, como ya lo mencionas, que mañana se inaugura el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, en 31 municipios de Tamaulipas. Y es un festival que permite el diálogo de Tamaulipas con las expresiones artísticas y culturales del mundo. Y es un festival que permite también el reconocimiento de la diversidad a través de las expresiones culturales de diferentes regiones del país, con la presencia de los artistas que nos visitan. Pero también creo yo que lo más importante, que también ha sido la encomienda del gobernador, es que participen nuestros artistas, que sea un escaparate para su proyección. Y algo que, ¿por qué no? Hay que decirlo. Es muy importante también porque es una oportunidad de trabajo para los creadores y los artistas tanolipecos. Muy olvidados que han estado. Así es. Y un festival deja también una derrama económica importante para las comunidades, para las ciudades. Hay que recordar, por ejemplo, cómo el Festival Internacional Cervantino es el festival más importante del país, con más de 50 años. Y con eso se mantiene Guanajuato todo el año, con la derrama económica que deja en estos días el festival. Y finalmente, un festival permite atraer turismo, permite, hay muchos agentes culturales, pero también de otros sectores que están trabajando durante estos 10 días de festival, 25 de octubre al 3 de noviembre. Y hay un gran movimiento, y eso es muy importante. Hay lugares donde ya los hoteles están abarrotados, donde se contratan, por supuesto, hoteles también para albergar a los artistas participantes porque están circulando por todo el estado. Entonces, la verdad que un festival, además de lo que representa como un escaparate, un gran escenario, una gran fiesta para la expresión artística y cultural, pues mueve muchas cosas. Platicamos ahorita, fuera de micrófonos, director, sobre, te comentaba yo que el día de ayer veía abarrotado aquí el Teatro de la Malia y los boletos ahora sí que volaron. Platícanos un poquito de cuántas actividades son, cuántos artistas vienen, locales, internacionales. La verdad es que sí nos da muchísimo gusto, y eso habla del interés de la ciudadanía, de la comunidad, de tener un festival de participar en LEL. Hay actividades que se realizan tanto en los espacios cerrados como son los teatros, y esto básicamente por los requerimientos técnicos. Y hay actividades, por supuesto, que se están realizando en estos 31 municipios en el espacio público, que eso es también muy, muy importante. Y que no desmerece lo que se presenta afuera con lo que se presenta adentro. Tiene que ver más con el espectáculo, ¿no? Como tú bien lo mencionabas. Así es. Y es importante mencionar, por ejemplo, que tenemos 38 agrupaciones internacionales que visitan nuestro estado, que van a estar circulando en varias ciudades del estado. Tenemos 69 artistas nacionales o agrupaciones nacionales que se van a presentar también en los diferentes escenarios. Pero algo que para mí es sumamente importante, y también, por supuesto, que ha sido la encomienda del gobernador, es la participación estatal de nuestro talento. Estamos hablando que son 370 agrupaciones artísticas de tamaulipecas, de tamaulipecos, que van a estar circulando en todas las regiones del estado. Y en general, si ya nos vamos por personas, no por agrupaciones, estamos calculando que son más de 1.400 artistas que están participando en el festival. No importa si vienen de Marruecos, de Francia, de Corea, de Colombia, de Estados Unidos, que muchos de ellos van a estar presentes aquí en el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, o de estados como Oaxaca, por supuesto, también de la Ciudad de México, y de artistas que no todos son de Victoria. Eso también es muy importante. Hay artistas de Nuevo Laredo, por decirlo, que van a estar presentándose en la zona sur de Tamaulipas. Artistas de Tampico, que van a estar presentándose en la frontera. Artistas de Victoria, que van a ir también a otras regiones. Entonces, es la oportunidad del diálogo, de expresiones, que los propios artistas puedan ver lo que está haciendo Carlos Valdés, o lo que está haciendo Tempus, esta gran agrupación del sur de Tamaulipas. Entonces, creo que, sin duda, es muy importante. Tenemos también exposiciones de artes visuales, actividades de literatura, presentaciones de libros, conciertos, por supuesto, presentaciones de danza, de teatro, de teatro de calle, eso es sumamente importante, de clown, espectáculos circenses en las calles, alebrijes, mañana, por ejemplo, vamos a ver aquí en la explanada de la Plaza Juárez, la Plaza del Quince, un espectáculo de alebrijes que va a llamar muchísimo la atención. Y, por supuesto, mañana en Ciudad Victoria, la inauguración oficial, donde estará presente el gobernador del estado, la doctora María de Villarreal, donde hay invitados especiales, pero los más importantes son el público. Y donde se inaugura en Ciudad Victoria, como se va a inaugurar en los demás municipios, pero aquí en el Teatro Malia, con la presentación estelar del Ballet Folclórico de México de Malia Hernández. Como sabes, es el ballet representativo de nuestro país, que se ha presentado en todo el mundo, y que trae una sorpresa para Tamaulipas. Sí, te digo, pues volaron los boletos el día de ayer, y bueno, la verdad, una muy buena noticia. Hablando de esto, director, ¿habrá agrupaciones que se estén rotando? Que además de estar en Victoria, se está en algunos otros municipios. Sí, por supuesto. También todo depende de las agendas de las principales compañías, pero, por ejemplo, se estará presentando en Ciudad Victoria, pero también en Tampico, y en Laredo, y en Matamoros, y en Reynosa, uno de los más importantes tenores mexicanos, que es Ramón Vargas, acompañado por Leticia de Altamirano, el pianista Ángel Vargas. O sea, Ramón se ha presentado en las casas de ópera más importantes del mundo, y viene a presentarse en Tamaulipas, en los principales escenarios. Oye, y de manera gratuita, recordemos a la gente, ¿no? Ah, bueno, sí, por supuesto. Que son gratuitas las entradas. Por supuesto, todo es completamente gratuito, que eso es algo también que reconocemos y agradecemos, de que le encomienda el gobernador, es que, a ver, finalmente el festival ya está pagado con nuestros impuestos. Entonces, por eso dice, hay que regresarle algo a la comunidad, y las actividades son completamente gratuitas, y qué bueno que lo mencionas. En el caso de los recintos cerrados, pues, por control, se requieren boletos. También es algo que nos ha pedido hasta Protección Civil, y está muy bien. Los boletos se están distribuyendo en los teatros sede de los espectáculos, en el Parque Cultural Reynosa, en el Centro Cultural Nuevo Laredo, en el Teatro del Espacio Cultural Metropolitano en Tampico, y, por supuesto, en el Teatro Amalia, en el Teatro del IMSS en Ciudad Mante, ¿no?, por ejemplo. Solamente por control, que no se dejen sorprender si alguien les cobra, porque todo tiene que ser completamente gratuito. Si alguien les cobra, llámenos a Litka y denuncien, porque todo es gratuito. Se están abriendo las taquillas, que como bien lo mencionaste ayer, ya había filas y filas y filas para que la gente quería tener su boleto, para poder adquirir de forma gratuita los boletos, y no solamente para la inauguración, sino para cualquiera de las funciones. Algo que sí le hemos pedido a la gente, y le seguiremos invitando, es que no acaparemos, que demos la oportunidad a todo el mundo. Entonces, son dos boletos por persona. Pero además, por favor, si por alguna razón, y entendemos, no puedo ir porque tengo otro compromiso, un imprevisto de última hora, regalen sus boletos. Permitan que alguien más sí disfrute de la actividad. Pero además, y el boleto así lo dice, hasta 15 minutos antes de la función, Ahora sí que se reserva tu lugar. 15 minutos antes de la función, vamos a permitir la entrada a todas las personas con o sin boleto. Para que así todo el mundo tenga la oportunidad de poder disfrutar de los espectáculos, si queremos teatros llenos, como también queremos plazas llenas, como también queremos una gran participación, y una gran fiesta cultural. Es decir, si yo llego a un evento, puedo ir aunque no traiga boleto, 15 minutos antes me van a decir, oye, ¿sabes qué? Hay lugar, no sé, puedes ingresar. Así es. Para que no se desanimen. Para que no se desanimen. Y obviamente, ya también hemos platicado con todas las personas, a quienes agradecemos su apoyo, que trabajan en los teatros, para, pues ahora sí que de una manera organizada, hacer filas, ¿no? Una fila para todas las personas que no tienen un boleto, pero que tienen derecho y acceso a entrar. Y generalmente siempre hay lugares. Entonces, vamos a permitir 15 minutos antes, con o sin boleto, que la gente que también llegó, que hizo fila, y que tiene interés de participar, que permite entrar, y hasta que... Claro, en la medida de los lugares que están disponibles. En la medida de la capacidad, claro, ¿no? Hablabas de la organización, director, ¿cómo está este tema con los ayuntamientos? Aunque sabemos que es un tema del Estado de Mica, ¿cómo están participando? ¿Cuántos municipios se suman en esta edición? En esta edición del 2024, son 31 municipios en los que estamos teniendo presencia del festival. La verdad, desde aquí un agradecimiento a las alcaldesas y a los alcaldes, porque todos y todas han tenido una gran disposición de apoyar el festival. También a los titulares o enlaces de cultura municipales y la sociedad civil. Eso también es muy importante. Se han sumado agrupaciones independientes, que yo también quiero participar, quiero apoyar, quiero promover el festival. Aquí todo el mundo es bienvenido. Y la verdad que hay mucho entusiasmo por parte de los gobiernos municipales, que también se han sumado facilitando los espacios, la inversión finalmente en un 95% es del gobierno del Estado, por iniciativa del gobernador. Y los gobiernos municipales participan poniendo los espacios, personal de apoyo también, en algunos casos, un equipo mínimo de infraestructura técnica, donde nosotros estamos reforzando. Entonces, sí hay una gran participación y hay un compromiso de que el próximo año tienen que ser los 43 municipios. Y que realmente es una gran fiesta que nos vuelva a unir y a reconocer en la identidad como tamulipecos, pero en la diversidad también de regiones. Muy bien, director. Pues desafortunadamente es corto el tiempo porque tenemos el tema muy interesante, pero antes de irnos, platícanos rápidamente los proyectos a futuro. Es cierto que es muy importante el festival, pero lo repetimos, para nada es un secreto, estuvo muy olvidado el tema durante las administraciones pasadas de la cultura, que es muy importante también para el tema del tejido social y bueno, la actividad de los artistas locales. Sí, y la verdad que hay mucho que hacer y la verdad sí quiero decirlo, cuento con todo el apoyo de la secretaria de Bienestar, la doctora Silvia Casas, y sin duda con el apoyo del gobernador y la doctora María de Villarreal, y eso me hace sentir también en casa. Finalmente soy tamulipeco. y también una encomienda muy importante, que este gran programa cultural y trabajo cultural no sea solamente de 10 días al año, sino tiene que ser 24-7 los 365 días. Brevemente te puedo comentar que estamos trabajando ya de la mano desde ahorita con los titulares de cultura municipales, haciendo diagnósticos, sabiendo cómo están, cuáles son las necesidades, ya tuvimos dos reuniones con las comunidades artísticas, una en Reynosa, una en Nuevo Laredo, tendremos reuniones también en las demás ciudades, no importa el tamaño, y no solamente son las grandes ciudades, sino también los municipios pequeños para escucharles, para hacer diagnósticos, para saber qué podemos armar, y eso lo tenemos que hacer ya, porque queremos arrancar desde el día 1 de enero del 2025 con un gran proyecto. formación artística, que ha sido una de las principales demandas de los tamaulipecos, por otro lado, claro que la divulgación y promoción del patrimonio artístico y histórico, una gran memoria histórica y cultural de Tamaulipas, por otro lado, el apoyo a la infraestructura cultural, las casas de cultura, las bibliotecas, y la circulación de nuestros artistas. Algo que puedo mencionar, es decir, estamos en los mejores tiempos, la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ha anunciado que para ella la prioridad dentro de esos 100 puntos de gobierno, la prioridad en cultura, es la educación y la gestión de la cultura. Vamos a trabajar muy de la mano con la federación, Estado y Federación, y hay un compromiso que ya se estableció para trabajar también en esos temas. La formación cultural, la formación y la producción artística, y eso va a beneficiar finalmente a todos los tamaulipecos. Pues bien, pues muchas gracias, Gracias director, esperamos tenerte próximamente con más temas, después de desahogarse un poco, recuerdes del 25, a partir de mañana al 3 de noviembre, el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano. Si no alcanzó boletos, puede acercarse, para que tiene una oportunidad todavía, y bueno, agradecer a Héctor Romero Lecanda, director general del ITC en Tamaulipa. Muy amable. Gracias director, un placer saludarte. Gracias. Acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más noticias.